7.31 minutos de la mañana, vamos a retomar estas declaraciones en las últimas horas de Nicolás Maduro sobre el tema energético venezolano. Y aquí hay dos temas de servicio público que solicitan y es nuestro interés resolver, aumentar la oferta de combustible. Sobre eso va a haber buenas noticias en las semanas que están por venir de consolidación, ya irregularización definitiva, después de que ustedes saben todo lo que pasamos con las medidas y sanciones criminales solicitadas por la oposición contra Venezuela y cómo afectó a la industria petrolera, a la refinería, a la importación de combustibles que Venezuela normalmente hacía hasta marzo del año pasado. Gracias por ver el video. En el contexto de lo que tú puedas interpretar, dadas las condiciones de las instalaciones de PDVSA, dada la manera en que el Estado venezolano intenta paliar el asunto de las sanciones, hasta qué punto pueden cumplirse promesas como esta que acabamos de escuchar de Nicolás Maduro, que no es una promesa de bajo nivel, es algo muy sensible a los venezolanos, que va a mejorar y además en términos consolidados la oferta del combustible. Recordemos aquella promesa de que en junio o en julio se acababan las colas de la gasolina, pero ¿existen realmente las condiciones en Venezuela para que una promesa de estas características se pueda cumplir? Bueno, es importante tener como la historia reciente, estamos cumpliendo ya año y medio, digamos para dos años de una verdadera acción política sobre el tema de la producción de hidrocarburos en Venezuela, no solamente de la producción primaria, sino además todo lo que tiene que ver con las actividades secundarias relacionadas a la industria, a la industrialización de nuestro producto, no solo a la producción petrolera para la exportación, sino refinación, el proceso gasífero y la petroquímica. Y eso fue los eventos del 20 de febrero del año pasado, de los cuales hubo dos acciones. Uno, la creación de la comisión presidencial de Rodríguez Araque y la declaración del estado de excepción que le permite al Ejecutivo tomar por decreto poder regular la actividad petrolera. Y por lo otro, por otra parte, poder también salvar las dificultades que presentan todo un historial de 100 años de presencia de las transnacionales en lo que es la conducción de una industria corporativa como es la característica de PDVSA como tal, que fue la creación del Estado Mayor de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, que le dio el presidente por decreto la potestad, no solamente de cuidar la producción, sino del cuidado y de la seguridad sobre las áreas productivas, no solamente las petroleras, sino inclusive las de la producción secundaria, de la actividad secundaria de la economía. Esto tiene ya año y medio funcionando. En algunos programas contigo creo que hemos hecho alguna mención en que ya entonces se planteó el tema de la independencia, el tema tecnológico, puesto que toda nuestra industria, como estamos hablando, en 100 años de dependencia o de acción por parte de las transnacionales en la industria petrolera, hace que nosotros tengamos una tecnología asociada a estos países y que liberarnos de eso, hacer reposiciones, cambios, bueno, es un reto de mayor y que solamente podía ser asumido por los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA como ha venido sucediendo. No es sencillo porque no es solamente el asunto de comprar otra pieza o traerla de otro lado, porque son formas de operar, son los manuales de operación, son procedimientos, protocolos, y que todo tiene que rehacerse en conjunto en acciones que se están tomando y que se están desarrollando en este momento. Lo que anunció el presidente es que este proceso está llegando a su a su culminación en la la refinería El Palito arranca en esta semana, creo ya arrancó, creo que fue ayer o anteayer, que dio su paso y va a incorporar entre cuarenta y ochenta mil pariles diarios de gasolina. Igualmente Puerto de la Cruz, la refinería Puerto de la Cruz, que también ha sufrido este proceso. Son procesos de transformación que no se hacen de la noche a la mañana porque no es solamente quitar las piezas y poner otras, que ya eso se lleva su tiempo de ingeniería, sino también tiene que ver con la parte de procedimientos, protocolos, y eso se está produciendo. Los trabajadores se han ido consolidando, estos consejos productivos de trabajadores, sigue habiendo las controversias que se dan, que son naturales además de dos culturas, de choque de culturas, con culturas productivas, y creo porque el presidente con mucha firmeza ha podido mantener esa tensión para que se resuelva en la dirección que anunció. Yo pienso que es factible, no solamente que es factible, sino que ya de hecho, en la refinería El Palito, se puede ver que ya arrancaron los procesos medulares de la refinería para la producción de combustible. Oye, queremos escuchar esas buenas noticias y queremos que Venezuela, en lo posible, pueda retomar sus capacidades en estas áreas. ¿Cómo ves el futuro, tal como está el mercado, bueno, en medio de un contexto de pandemia, de una crisis global? ¿Cómo ves el futuro inmediato con el tema de la comercialización? Recientemente, recuerdas, David, hubo noticias sobre las posibilidades que había generado el gobierno de Nicolás Maduro para incluso trasegar petróleo en alta mar, de barco a barco, e intentar llevar adelante sus procesos comerciales en la medida de lo posible. ¿Hay novedades positivas en esto, hasta donde sepas? Bueno, no sé si sea positiva, pero este análisis que estás haciendo es correcto. Hay un cambio fundamental en el mundo, no solamente por el tema de la pandemia, que introdujo un cambio importantísimo, que Estados Unidos en estos dos años de pandemia cambió de ser un país netamente exportador de petróleo a ser un país netamente importador de petróleo. No estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos hablando de un país que está exportando, llegó a estar exportando 5 millones de barriles diarios y hoy está en la situación completamente contraria. Está importando 5 millones de barriles diarios de petróleo y esto introduce en un mercado, como el mercado petrolero, una presión sumamente importante. Por otro lado, el tema ambiental se ha convertido en un tema nodal para aquellos que son seguidores de este tema, inclusive el Fondo Monetario Internacional, que nunca se ha incursionado en esos temas, ha hecho una bandera de este tema de los cambios ambientales y esto afecta al mercado también por otra parte. Entonces, esos cambios globales han hecho que la comercialización o todo lo que es el mercado petrolero se vea afectado de una manera importante. Venezuela, por otro lado, en ese terreno, en esa área, ha perdido un espacio en el mercado, puesto que al reto de las sanciones, las sanciones criminales por parte de Estados Unidos, que no solamente vienen de ahora, sino recordemos que en el año 2014 ya se había producido por efecto de la sobreproducción petrolera de Estados Unidos, el fracking, llegaron a estar los precios del petróleo en 20 dólares y la producción venezolana se redujo significativamente. Pero ahora, con el tema de las sanciones, Venezuela, digamos, dejó un mercado, perdió un mercado que fue ocupado por otros productores, pues ahora hay los sauditas, hay otros. Y esto lleva a que, digamos, efectivamente, hay una situación no muy clara de cómo va a ser el mercado petrolero para Venezuela en los próximos años. Bueno, David, gracias por estos minutos. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. David Paravicini, ingeniero, especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario. Volveremos.